¡Hi babies! ¿Cómo están? Yo soy la Cervantes ¡Aquí! Y vine con Dariela ¡Héale! Hermanas, ¿cómo están? Hoy vamos a vivir una aventura nueva en el Vive Latino Esperamos ver a mucho chacalito Sobre todo, hermana, a estos rockeros que nos quieran jalar la peluca Nos quieran dar mucho rock Mucho rock, hermana, toda la tarde Esperamos grandes looks, hermana Grandes looks, grandes momentos, gente divertida Y, pues, ¿qué esperas de este día? Que sea chido, que tenga que llevarme un hombre, dice Yo quiero llevarme un hombre que te beses a tres o cuatro ¡Ay, se antoja! No, ya no, ya me dijo que ya cambie Ya me dijo, ya cambia No, ella no va a cambiar Ella no va a cambiar jamás Nunca Sí se va a besar a hombres Dudo que en este evento te beses a alguien, hermana Vamos viendo a escondidas Yo veo mucha gente ruda, ¿eh? Yo también Yo veo mucha gente ruda y muy poca gente que te puedas besar realmente Pero vamos a intentarlo, vamos a hacerlo todo Y, pues, ya, que empiece esta gran aventura ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hermanas, continuamos en la gran búsqueda de los talentos del Vive Latino Vive Latino, porque hoy venimos viviendo latino No, Vin, te queremos entrevistar, ¿se puede? Te queremos entrevistar Ven, te ves desmadroso ¡Rápido! ¡Rápido! Ay, es que está trabajando Va trabajando Se antoja que me robe Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Él llegó así, muy rápido Yo bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Edmundo para servirles Ay, ¿para servirle a qué? Cuéntame ¡Qué fuerte! Es el mejor vestido que he visto Sí ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Cómo te llamas, baby? Saúl Saúl ¿A qué vienes? Pues, a empedarme y a escuchar música y... ¿A quién vienes a ver? A Moenia, Julieta Venegas, Mañana se tan gana ¿Cuál quieres cantar con Julieta Venegas? Ah, pues, no sé Creo que te cases conmigo Dime si... ¿Esa no quieres cantar? Sí, también A ver, cantame un cachito No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? A mí o a ti A mí, porque tú ya agarraste el camarógrafo Eres envidiosa Ya ven cómo no me deja triunfar mi hermana Bueno, ¿a quién de las dos le vas a cantar la de... Dime si... No, no me la... No la podría cantar No la podría cantar Sí, no Va a cantarte la de... Me voy y se va a dar la vuelta y se va a ir... Cuéntanos sobre tu outfit ¿En qué te inspiraste para venir? Pues... Te ves muy bien Gracias, pues, no sé De negro Dije, pues, va a ser frío Una chamarra Y, pues... Pantanones rotos ¿Y si tuvieras que calificar tu outfit? ¿Cuánto te pondrías? Pues yo creo que... Pues no sé A lo mejor nueve, ¿no? Para no ser tan... Tan... Seguro, diría Sí Yo sí te pongo diez Pero, ¿qué te parece si nos modelas un poquito tu outfit? No sé, me da pena Ay, sí ¡Modélanos! ¿Esto, amigo? Está bien Está bien Ay, ya Ven, lo vamos a cabulear Gracias, Saúl Cuídate Voy a chingar a tu amigo ¿Qué te llamas, bebé? Miguel 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 Arango De RBD ¿Quién más? RBD para el mundo No, porque a mí no le gusta que lo asocien con RBD Ay, ya Este, pero, bueno Bebé, ¿cómo estás? ¿A quién vienes a ver esta tarde? ¿A quién vienes a ver y por qué a mi hermana no? A los decadentes Ella ya está muy decadente, vela Ella ya viene muy decadente Bueno, vemos Vamos viendo Ya se te ve la barba Ay, qué Ah, cabrón Ya se te empieza a... No, hermana Me salió paño, me salió paño ahorita Eres mierda Ya que lo estaba enamorando Ay, no, bebé, ya A ver, cuéntanos ¿A quién vienes a ver? A los decadentes y a la maldita A la maldita A la maldita Y sigue contigo, güey A otra maldita Es culera con mi ave Ya, suéltala A ver, si vienes decadente y maldita, pero ya suéltala Hizo su mayor esfuerzo Por no hacerse... Eres mierda, eres mierda Hizo su mayor esfuerzo por no hacerse cuatro cejas Déjenla Sí, claro Bueno, ya bebé Ay, que nos modelen ¿Por qué te viniste así de básico? Ay, sí, ¿por qué? Más cómodo Uno no viene a los eventos a ser cómodo Uno viene a figurar Yo le quería poner una casa a Saúl en este momento Aparte porque, ¿sabes qué? No sabes a quién puedes enamorar en estos eventos ¿Qué te gusta? Novia ¿Tienes novia? Sí No, pues va a estar muy triste No le pagó ni el boleto ¿Y vino? Ay, yo no andaba con él, pinche codo Ay, codo Eres mierda, eres mierda Pero modernanos y dinos cuánto te vas a poner en tu outfit Del uno al diez Del uno al cinco, ¿por qué? Ay, cinco No, es que si viene muy fácil Como tres Ay, no es cierto Quítate una pestaña, hermana, y pégasela Para que se vea más lucido A ver, y tú pónle la peluca Bueno, modelanos tu outfit Eso es una pasarela Ay, modelanos, tú date Ya, pues Saludos a la novia desde su casa Que no le pudo regalar el boleto Hermana, este hombre no es para ti Lo siento, bebé Suéltalo, suéltalo Te está haciendo daño Vámonos, nosotros no lo vamos a soltar Ella se lo va a besar en estos momentos Ay, espérate, ¿por qué esta pendeja la camarógrafa? Camarógrafa Deja de ligarte a mi novio, Saúl Adiós, Saúl Adiós Ya, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Pues yo bonita, ¿para qué te voy a echar mentiras? Sí Ay, sí, sí Sí, dice sí ¿A poco? Quedó con interrogación ¿Cómo te llamas, baby? Fer, Fer, Fer ¿De dónde eres? De aquí, de la ciudad Ay, me dio un corte venezolano Sí, yo dije como extraño A huevo, sí, como Bien latino, ¿no? Se antoja Te apetece, te apetece Oye, bebé, ¿a quién vienes a ver la tarde de hoy? ¿A quién vengo? A ver, díganme ustedes Ay, no sé ¿No topan? ¿No topan? ¿A mí? ¿No? Ah, bueno, ¿a quién? También les voy a decir Limbiscuit Ah, chavo ruckear Chavo ruckear Chavo ruckear ¿Con quién vienes? Con mi chava Ay, ¿a dónde está tu chava? Ahí está, mírala Chava, ven Ven para acá Dice tu novio Que me quiere dar un beso Que si le das permiso Ah, sí Ahí dice que sí Tenemos 200 pesos ¿Pueden sacar su celular? Ay, qué, verdad Se sintió Se sintió a Lisbeth Rodríguez Temblaron, temblaron ¿Quién temblaría más? ¿Él o tú? No, ninguno Se pelaron en esos momentos Él temblaría más Ella está muy segura Ella está muy segura ¿Pueden decirnos De qué se inspiraron Para su outfit? No No hubo inspiración Yo en Limp Bizkit Mi gorrita Ok De las decu No, nada Nada Qué bella Qué bella Se inspiró en mí Yo quiero Vamos viendo Lo de hoy es el outfit De la seguridad, hermano Claro, claro Oye, bebé ¿En quién te inspiraste Para venir tan bella Y espectacular La tarde de hoy? Pues, no sé Así agarré el outfit Y dije, vámonos Así Vámonos Sí, justo Como a los tamales Dice Ella en urbana Sí, justo ¿A quién vienes a ver, cariño? Bueno Es de Closet Pero Antafeclan Ay, no, está bien Este Matita Vecindad Ok Y bueno Y mañana también voy a venir Para ver ¿A quién? Ay, qué pedo A las favolas O Cadillac Ay, santo ¿No te sobra un boleto? Ay, qué No No revendes uno Ay, qué Así que Vamos a llamarle a ese guapo Que está por ahí Que es entrevistador Igual que nosotras Santoja Vamos a preguntarle Amigo Amigo de negro Ven Ven ¿A qué entierro vas, amigo? Ay, ¿cómo te llamas? ¿A qué entierro vas? Este, no a ninguno Ay ¿No quieres enterrármela? No, ahorita no Muchas gracias Eh, ¿a dónde voy? Al vive el latino Bebé, ¿cómo te llamas? Johan Johan Creo que le encantaba la serie Tal vez, ¿no? Claro, claro Oye ¿Y qué significa Johan? No tengo idea Oye, ¿y veniste a tirar ¿Qué nombre tan feo? ¿Veniste a tirar WhatsApp? A echar cotorreo A disfrutar del evento Oye, nosotros queremos Echar WhatsApp también Pero con tu Con tu camarógrafo Que lo vimos muy apetecible Que venga para acá Si quieres Este es Aguanta, este es madroso A ver, ven Venga por acá Yo desde que lo vi Me enamoré Yo desde que lo vi Me enamoré Ay, ¿eh? Y eso que traía cubrebocas, hermano Y nos enamoramos las dos Ya me lo quité, ya Y tiene barba ¿Qué es la carita del canal? Dicen que la barba pica Y pica rico Solo así como Luis Miguel Oh ¿Qué? Y es como Luis Miguel Y entonces si pica rico, hermana Porque tenía harto ligue ¿Cómo te llamas? Jaret Jaret Jaret, Jaret ¿Y tienes novia? Sí Ay, sí No importa A mí me gusta romper matrimonios ¿Y nosotras? No podemos ser tus novias ¿No son serosas? No, no son serosas Amantes, pueden ser como amantes Por hoy Por hoy Solo por hoy No, por hoy no Para cuando tú quieras ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu novia? No Para que se quede El anónimo Es que sí Es que tiene barba Ya cuando dicen que no saben Es porque tienen barba Porque sí se va a enterar la novia Hay que Es una amiga Es una amiga ¿Qué? ¿Estás muy segura? Chicos, cuéntenos Cuéntenos ¿Cómo están? En el canal Estamos como tirando guasa Hay videos de todo un poco Realmente un poco más dirigidos Hacia las entrevistas en la calle De igual manera que lo hacen ustedes Y pues es algo que nos divierte Simplemente A ver, échale guasa a ella Quiero ver Date, date, date Dile algo Dile algo ¿Qué? ¿Qué? No sabía qué No soportó Bueno, yo ya me voy Hermanita Ella ganó Ella me ganó Ahorita vengo Me voy con Jared Y te dejo así Yo me quedo con Goku Yo me voy a tirar la guasa Y lo que me quieran tirar Hermana ¿Quién nos encuentra? Celebridad Ah, puras celebridades aquí De TikTok y de YouTube Dices tú No, no, no No soporté No soporté Preséntense Así es Hola, yo soy el imitador oficial de Kalimba ¿Qué tal, chicos? Estamos tocando fondo en el vivo latino Así es, chavos Oficial Kalimba, yo Yo Kalimba, yo Oye, oye ¿Y si toca fondo, hermana? Ah No solo se toca, ¿no? No se lame fondo No, es cierto Ay, qué fuerte Solo fue dos veces Aquí hay mucho Aquí hoy hay mucho fondo Ay, qué No, hermana, tú eres una A ver, te quiero Me mandar en la casa, ¿no? ¿Por qué le seguiste el juego, no? Dice la camarógrafa Que también hay mucho lomo Dice Bueno, bueno, nomás Sé rico Que pegues Como si estuvieras empanizando un pollo ¿Sí o no? Es como una pierna navideña Es una pierna completa navideña Hay que aplanar la pechuga Es el puerco Completo navideña ¿A quién vienes a ver? ¿A quién vienes a ver, culerá? Este, nosotros venimos a ver A Fabulosos Cadillacs A nosotros, sí A Damián Cervantes Yo venía A Darío Venía a verlo Pero, ¿cuál es tu nombre? Pero, Dariela Dariela y las Cervantes A Dariela y las Cervantes Ay, espérate Ella dice que quiere la foto A ver, que con permiso Lléganla A ver, Moreno A ver, Calimba Quítate de ahí Oye, ustedes no vienen básicos Y me encanta La mayoría de la gente Viene bien básica A mí es de Sally Guaraches de Doña Mari Y me lo puse Y no la lavaste Oye No la lavaste Porque me llegó acá El olor a garnacha No, y tú traes los guaraches Que se comió él Ahí en los pies Una y otra Una y otra Pero sí, muy rico, la verdad Gracias, Doña Mari Por las que sabías Gracias a ustedes por la entrevista Me gusta mucho el aceite Bebé Para no entretenerte más Nos pueden modelar Su outfit Pero antes Pero antes Pero antes ¿Cuánto te pones esta tarde? Del 1 al 10 Calificación del outfit Ay, yo siento que pude haber dado más ¿Y cuánto le vas a poner tú a ella? Yo le voy a poner Le voy a poner un cuarto Hola ¿Cómo están? Oli ¿Cómo están bebés? ¿Cómo te llamas bebé? Eh, Vladimir ¿Y ustedes? No, pues yo Dariela Ricardo Meyers, mi amor Ricardo Ay, Ricardito Hay que venirnos a divertir un rato Al ir latino, claro Claro Y se ve que tú sí te vas a divertir muchísimo Claro Venimos a darlo todo Después de dos años ¿Qué diabluras vas a hacer el día de hoy? Muchas Ay, sí ¿Eres la reina del infierno, del inframundo o qué? La Scarlett Pero en versión mexicana González Ay, de más Scarlett González dice ¿Y tú, bebé? ¿Y tú, bebé? ¿Quién eres? No, yo... Charles López Yo la López Susana López Susana López Claro López Qué llamada ¿Y tú, baby? No, venimos a pasar un buen rato ya que venimos hace dos años a ver a Fangoria Pero cancelaste Alaska En hoy vamos a venir Hoy sí va a llegar Y aquí estamos Hoy sí vas a llegar Aquí nos vemos Vamos viendo si llega Pues sí, ya la vi Ya, ya la vi en las entrevistas Me habló, dice Me escribió Pero ¿Cuál vas a cantar? Ah, pues muchas dramas y comedia Échate un fragmento de esta Sí ¿A quién le importa? A ver, échate Échate una Sí, pues con esa va a cerrar A ver, date No No, porque nos van a hacer meme No No ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿Cuándo se ha del 1 al 10 en su outfit? ¿Y en qué se inspiraron? Bueno, primero, ¿en qué se inspiraron? Sí Yo de que es el Vive Así como más Vive Leona Vive Leona Animal Print Y así Y ella no está dormida Ella no es la Leona dormida Muy despierta Muy despierta Bueno, este es un diseño de Eros Un Chavo de León Síganlo Ok Este, está inspirado pues entre Rockstar Vente, vente Para que te... Para que... Para que... ¿De qué estás inspirado? Está inspirado entre lo Rockstar Lo Glam Y obviamente como iba a ser Fangoria y toda esta onda Ajá Pues porque no Jotería Claro que sí Coronita El brillo y todo Ay Corona de Wanda Exacto Corona de Wanda Ella Te voy a decir una cosa Las amigas son enemigas Mira, por eso Mi hermana y yo Siempre nos andamos Jalando la peluca Ya sé Oigan Babys Estoy muy bonita hermana Tú no soportas que yo sea bonita Tú el HD tampoco lo aguantas ¿Nos pueden modelar su outfit por favor? A ver ya siendo culeras Siendo culeras Yo por ejemplo voy a poner ejemplo Si me preguntas ¿Cuánto le doy al outfit del 1 al 10 a mi amiga? Te voy a decir Pues dos Pues dos Y si a mí me preguntas Nada, no se lo merece Ay, no me asegura ¿Cuánto le das tú a tu amiga? No, le doy un 10 Sí, se ve muy bien Sí No hay que ser envidioso Hay que apoyarnos entre nosotros Pero envidiosa Es ser sincera Exactamente ¿Y tú cuándo le dabas? La neta Yo Un 8 ¿Por qué? Porque así se ve como que medio chacalón Y dices Bueno Sí, ¿tú crees? Ay, ¿tú crees? Sú crees chiquis Hasta en las mejores familias Hermana ¿Cómo estás preciosa? Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas mi amor? Daphne Ay, Daphne Oye, me encantó el cabello Es natural Muchas gracias Sí A ver Con unos jalones de grañantes Tú y ella ¿Qué? A ver Ay no, hermana Se te viene Ay, ¿qué? Ahora tú jálala a ella No, a ella A ella No, porque es cabello natural Por hacer de pedra No, no me lo puedes jalar Porque queda lima ese ojo Ay, no Es porque no me hace el ojo en el pelo Si no, se lo jala el chacal, hermana Oye, comadre Que me lo jale tu amigo Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Sí, vamos a llamarle a tu amigo Es tu primo Llame el primo Ay, es su primo Ay, se antoja el primo Se le arrimó Ay, ¿qué? Pues no rimaba, hermana Pero yo quería animárselo A la puerta Ay, ¿qué? Muy ameno Uy, bueno, estamos aquí contigo, comadre ¿En quién te inspiraste, mamacita, para venir tan bella la tarde de hoy? Porque te voy a decir una cosa Aquí la gente ha venido muy básica y tú vienes tirándola Sí Pues inspirar en Shakira Ay, espérense que van a pasar Hola, sí soy, sí soy Ella viene inspirada en Shakira y Euphoria Ay, claro Ay, en Shakira, díme Shakira Shakira y Lentejuela Ay, ¿qué? ¿Y cuándo te pondrías la tarde de hoy en este gran oficio? Un 10 Ay, muy segura Ella es muy segura Y otra preguntita ¿A quién vienes a ver? ¿A quién vienes a disfrutar la noche? A Limbiscuit Limbiscuit Pero si ya empezó Limbiscuit ¿En serio? No voy corriendo La Limbiscuit está cantando, dice ¿Cuál vas a cantar de Limbiscuit? Échate un pedacito Sí, cántanos Dice que todas y no quiere cantar Ni madres Échate algo Venía la sonora ni nadita Que no se haga güey A los tigres del norte Ay, hermana Por atrás, amiga Ay, por atrás Por atrás Por atrás, dice Ella también viene muy euforia La siguiente Es Ruth Que venga Ruth A la pista A cuatro Ruth Es que Ruth usa así como más de drogues Ay Ay, ella es Ruth la de euforia Ella es Ruth, dice Por eso Ay, Ruth de euforia Ella es esta Maddie Ajá Ay, yo le hubiera metido dos cachetadones y medio Yo ya Es por respeto porque hay mucha gente Para que no te llegue a la policía No quiero humillarla, dice No quiero humillarla No quiero humillarla Ya bastante se humilló viniendo Ay, qué Que se parece a la camarógrafa Dígate Que ya le salió la barba como hermana Ay, qué No, hombre Es parte del maquillaje Me puse sombra verde aquí Bebé Me puse sombra verde Me puse sombra verde ¿A quién vienes a ver tú? Yo la vine a acompañar Oye, pero ¿sabes a quién vas a ver? O no Sí, vamos a ir a ver a Julieta Venegas ¿Y cuál vas a cantar de Julieta? Te sabes muchas Sí, la de Limón y Sal A ver, échate un fragmento Yo te quiero si vienes o si vas Si subas y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Ya, ya ¿A qué hora llega el primo? Está esperando al primo El primo ya se fue Ay, no, hombre Tú te inspiraste Ruth en... Ruth En la Ruth En la Ruth En la Ruth De euforia ¿Nos puedes modelar tu outfit? Hola Ah, llegaron los grandes cuerpos Llegó Aquí está el guapo, el guapo, el guapo Vente, guapo Se antoja Guapo, el guapo A ver, quítate el cubrebocas Para ver qué tan guapo eres Como el guapo Ay, sí, guapísimo Guapísimo El guapo de Xochimilco Sí ¿Cuántas mujeres te vas a besar? Híjole, si empiezo con ustedes Pues dos Ay, pues A ver, empieza a ver Empieza con mi hermano No, tú El guapo, el guapo El guapo, el guapo El guapo, el guapo Quiero ver que la beses A ver, que la beses Fierde el elasco Al fin ya vienes tomando Fierde el elasco A la barba de mi hermana Que te pique Ay, que te raspe Al guapo, al guapo El malcito No, el malcito No, el malcito No te vamos a besar Este, oye, bebé Pero sí te podemos quitar la camisa No Ándale, la camisa No, tengo frío Tengo frío Te la he quitado No, tengo fría Tengo fría Al guapo El guapo viene bien cubierto Ándale El guapo viene bien cubierto Ándale Te oigo todo el tiempo Te oigo todo el tiempo Eres para mí Tú cántale Ya no me acuerdo No me acuerdo Eres para mí Eres para mí Me he hecho el rap también El rap O sea ¿Quién es el activo? Ambos Ay, ambos Ay, hermana Buscábamos un tercero Dice yo Y yo No, pues va a ser lo increíble Pero antes Que nos modelen Ay, modelenos su gran outfit Por favor Hermana Ya me encontré A estas dos personitas Que adivina qué son Ahí va a decir Pareja swinger No No, no Cuñados Ah, son cuñados Y la novia Y la novia La esposa Ahí anda Por ahí anda Ahí anda Ahí está La esposa no quería salir Yo pensé Acá está la esposa Y adivina qué, hermana ¿Qué? Si tuvieras que decidir Por uno de los dos ¿Con cuál te quedas? Para que tiemble A ver, a ver A ver, dinos Es algo complicado Ah Ay, no No se deja Con ella Con tu hermana No, porque al rato Ya me va a decir Ya no vas a entrar a la casa Ay, no Ya, ya me enojé ¿A quién vienen a ver? Yo a Santa Fe Clan ¿Y tú? Yo vengo a ver a Betusta Morla Oye, ¿qué le dirías? Eso con que se come Eso con que se come ¿Qué es? No sé, hermana Son un chingo de estilo, ¿no? De así, de pasión ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? No sé cómo No, tú Ay, qué No, lo que me pongan A ti Pero él dijo que lo que le pongan Que pase el desgraciado Si me pongo yo No, pues Tú a quién vienes a ver Yo vengo a ver a Santa Fe Clan A Moeña Voy a entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Eh, ¿cómo? Santa Fe Clan va a morir en este momento Va a decir que no Que ya no lo sigan Dice que gracias Le ponemos su apetenda, ¿no? Sí, claro Oigan, una última cosa ¿En qué se inspiraron para su outfit? Me gusta No es la que hacemos Vestimos diario Como de Pacheco Como de Pacheco Como de Pacheco Tienes a diario Hermanes Y nos pueden moderar Ah 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 Un gran momento Oye, pues Ay, sí Chiquito Pero chiquito Ay, ¿qué? Ay, Dios mío Comadre Oye, que ya vas bien rápido Pero, ¿qué estás chupando? Aparte del alcohol Este, a mi morrito que está ahí atrás A ese de rojo Con el amante viene hoy Ay, qué A ese de rojo Sí te lo quieres, ¿verdad? Ay, qué Cuando quiere Ay, qué Vienen combinados Vienen combinados, de hecho De rojo Ay, qué cierto Mis medias quedarán bien con sus orejas Ay, qué No es cierto, ya Es broma Oye, comadre ¿A quién vienes a ver esta tarde? Porque ya vas rápido ¿A quién? Pues a los auténticos Y a Limp Bizkit, obvio ¿A quién? ¿A quién? A Limp Bizkit Ay, a Limp Bizkit A los invisibles Yo dije No, estos no van a estar hoy Nos puedes modelar por último tu outfit ¿Y en qué te impidaste? ¿Cuánto te das de calificación? ¿Cuánto te das rápido? Diez, porque fui a la ching de su madre ¿Por qué? Porque segura Diez, porque soy segura Dice Qué bueno que no vieron Se va a tomar el chicle con mi cabello natural Me lo tuve que sacar en estos momentos El mío sí es natural Virgen Lo único que tiene Virgen El pelo Vamos viendo Comadre pues Vamos viendo porque le estoy viendo el castaño oscuro No, natural Natural Oye, comadre pues ¿Por qué no se le ver suela como a ti, hermana? Dice Bueno, comadre Ve, disfruta Vaya viendo a Limp Bizkit Dice Ve a ver a Limp Bizkit Y yo ahorita me desgreño esta Ay, qué Paz, peace and love ¿A quién vienen a ver la tarde de hoy? A los auténticos Ay, santo No les sobran dos boletos de castaño Ay, no Ay, ay Ay, ay Le sobran, le falta Le sobran, le falta Ay, desbroma Ay, ay Inca te paga Ay, qué Oigan, ¿en qué se inspiraron para sus outfits hoy? En la naturaleza En la naturaleza psicodélica Oye, hoy hay mucha naturaleza, ¿no? Sí, siempre Tú, por ejemplo, tú te ves muy muerta Naturaleza muerta Y tú te pasas de viva, culera Ay ¿Cómo estás, preciosa? Camila, muy, muy bien Camila Sodi Casi Casi, chavarría Es mala Es como media Camila porque está muy chiquita Ay, sí Es que vamos a hacerle así Así Oye, y si Camila Ay, Camila Sí, Camila Lo que no le dio la estatura Se lo dieron en otra parte Y si estaba más alta Entonces Se nos iba a ir de frente, hermana Oye, comadre ¿En qué te inspiraste para venir el día de hoy? ¿Cuál es tu outfit? Sí, cuéntanos No sé Karol G Karol G Viene como medio buchona Porque ya vi los Dolce & Gabbana Sí Qué perra ¿Cuánto gastaste en tu outfit? ¿Se sabe? No sé Como Aproximo Unos 10, 5 ¿Qué? ¿Qué? 10 mil 5 mil Aproximo ¡Qué perra! Se fue todos los lentes, comadre Se fue todo ahí, sí Yo la verdad es que sí fui a paquear Yo me gasté como 200 por el Todo el outfit completo Muy bien, ¿eh? Y uno reciclo ciertas cosas también Porque El cuerpo para empezar Muebles troncosos Patrocinando estos Ideos Estos grandes Estos grandes cuerpos Estos grandes cuerpos Ay, sí Modelanos tu gran outfit Pero antes de que nos modeles Dinos Del 1 al 10 ¿Cuánto te pones el día de hoy? 1 al 11 La seguridad es el outfit Seguridad, ¿eh? Confianza Dale, hermana Tenemos que transportarnos para acá A Sara Rosa Para despedirnos Para despedirnos Y para alimentar la tripa El cuerpo de mujer Tenía que nutrirse Este culito Tenía que absorber la grasita De unas ricas De unas ricas Memelas Ay, no, ¿qué? Fue un súper, hermano De unas garnachas De unas garnachas Y una quesadilla, comadrita Pero, güey, estuvo increíble esta aventura Yo no sé Tú la pasaste bien Yo lo disfruté Como siempre Ha sido un placer Hacer grandes entrevistas Y ver Oye, la verdad es que Puedo decir que Bastante churpias En el Vive la tiene Bastante churpias Inviertanle Solo es una vez al año Claro, hermana Sí, no Porque no vimos grandes propuestas Como la vez pasada En el BC Ay, ¿qué? En el ADC ADC ¿No? Este, pero esta vez Sí vimos mucha básica Mucha churpia La gente que nos acercó Con mucha actitud Mejor actitud Mejor actitud Que en el otro En el otro video Pero hablando de churpias Ay, hay que presentar Hay que presentar a la churpia A la gran sociedad A la churpia chiquita De la casa Ay, sí House of churpia Ay, ¿qué te la pasa En el Vive la tiene, hermana? ¿Cuántos hombres te ligaste? Pues, solo a uno Y... Pero, pues Este uno contaba Como por cien ¿Por qué? Porque estaba muy guapo Oye Hermanita ¿Y qué tal se siente Conocer un poco más el suelo? Ay, ¿qué? Porque también Tocaste Tocaste fondo El metro Pero ven en el metro Porque Si usted no sabe De qué estamos hablando Tiene que ir a mi canal A ver cómo esta mujer Besó el suelo Se cayó Cayó fondo Tocó fondo Tocó fondo ¿Cómo te sientes, hermana? Y yo En estos días He hecho una de mis peores Apariciones en público Ay, que Oigan, pues Me dio muchísimo gusto Que estuvieras con nosotros El cortón El cortón Ya no le vas a ver ¿Qué? Ya se te va Ya no le vas a ver Vamos a cerrar el metro Son las once Ay, qué Ay, qué En chinga, en chinga En chinga, María Vete No, oye Ella habla inglés Porque ella es nativo Nativo Sí, yo Bueno, yo no soy nativo Yo tengo un acento nativo Recuerda que tener el cabello amarillo No te hace gringa No, hermana Es que sí, ella es gringa Yo no digo que sea gringa Yo solo digo que no tengo acento latino Ella tiene cara de gringa Pero de taco gringa Hermana, porque sí De una gringa De una gringa aplastada Claro que sí Bueno, pero es que es, mira La memela La gringa Y la sin chiste Ajá Ya estoy contra mí Pinche putazo Se ando metiendo, nena A mí no me estés ahí jugando No es cierto Tú estás muy bonita Hola Hola ¿Cómo están? Muchos fans aquí Por nosotras Pues despídete de tu público latino A mi público latino Mi raza Les quiero desear un muy feliz año ¿A qué? No, no es cierto Quiero decirles que Pues, bueno Sigan viendo a mis amigas Porque pues, bueno Yo las voy a apoyar en todo En inglés A follow for my friends Because I'm stay here And I don't wave Y así ¿A qué? Muchas gracias Ten un buen día Síganme en Instagram Como mariboquetes Aquí va a aparecer abajo Gracias a nuestra mamá Jimena Que ya regresó Que estaba en el berrinche No, estaba Estaba en rehab En rehab Ay, sí Pero regresó Lo que pasa es que me adoptó Y le dio una depresión Y entró en los Te abortó Te abortó Es que tú eres el aborto de México Soy el aborto de México Pero me da muchísimo gusto Estar contigo, hermana La pasamos increíble En esta aventura Vayan a seguir a mi hermano En todas sus redes sociales Síganme a mí Y vayan a ver el video Al canal de Dariela Porque está bueno Vean cómo me caigo Pero denle like a este video No se les olvide Y que comenten aquí abajito Qué les pareció Porque allá hicimos mucho reto Y también ideas Qué tal si un Joto dice Ay, hagan esto Y nos parece chistoso Lo hacemos Claro, sí, claro Lo hacemos Y pues ya nos vemos En el siguiente video Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Dilo en inglés, hermana Goodbye Goodbye Goodbye, my friends See you later See you later I can't believe it You speak very well I can't believe it I can't believe it